Yeah, 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 mgrécord, mr.p Yeah, priamo, yeah, yo, yo Serio honesto a decir lo que manifiesto en el texto Que supuestos contrincantes quieren ocupar un puesto Pero apuesto que no son prospectos por todo lo que escriben Todos son iguales, el resto son copias lo que ellos exhiben El convive, hable sin gagueo y no se me prive Te aclaro como es que lo hacemos caqui en el Caribe Solta morra que cautive, pa' que mi gente se active Siempre sacamos del juego el que venga del detective Es que tú sabes cómo somos No creemos en payola de radio, tampoco en promo Mucho menos en un homo con presencia en mayordomo Que me va a venir a decir qué clase de decisiones tomo Tampoco es que yo me la dé del rey Es que no acepto que me traten de alumno si soy sensei No creo en ley, yo no doy break, ya le di play, rompí tu fe Eso que solo junté, me imagínate tu mistake Normalmente veremos, si logro sacundemos Con un nivel supremo, que supere los extremos Yo se va como lo hacemos, sin soltar ningún blasfemo La calle la recorremos y con música es que los quemo Haciendo que esta letra suene demasiado chili Me siento como el comedulce bateando en los filis Empieza a mover cuello hasta que vomiten la billy Que hoy venimos duros de matarle al estilo Bruce Willis Componiendo, poco a poco viendo Como el rap venezolano de los pueblos se sigue expandiendo Y no pretendo se alarde con lo que vengo Nada más estoy demostrando un poquito de lo que tengo En cambio tú que desembucha Que si no fuera por el rap no tuvieras probando chucha Observa, calla y escucha como es que un guerrero lucha Y fácilmente tu moral de rapero se te cerrucha Tú crees que lleva aquel comando en la carrucha O que esto nada más como canta en la ducha Aquí no vale un suetecito de capucha Es mucho menos tu tatuaje en la cara de salvatrucha No, no, no Aquí compadre y quédale candela Rapear con jerarquía como se hace en Venezuela Ganar sumo respeto en los pueblos y en las favelas Demostrar que si se puede este poco de sanguijuela Le recomiendo que traigan su justo encilio Porque aquí lo que no sirve se va directo al exilio No confundan mi misión con la misma que tiene Emilio Bienvenidos sean todos al cambio de condominio Pide auxilio, vete a tu domicilio Que con la gente seria tú nunca tendrás afilio Estos pensaban que aquí tenían el dominio Por soldar un corito a los palomas San Basilio Raja 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 Gracias por ver el video.